Estamos aquí reunidos con los campesinos de a pie, con los que parece que el señor gerente no conoce, porque no es justo y estamos exigiendo desde hoy, desde aquí el Quindío, desde Córdoba Quindío y posteriormente desde todo el país, los cafeteros que somos más de 600 mil, que el señor gerente Roberto Vélez se rebaje a menos de la tercera parte de su salario, el cual reconoció que superaba los 100 millones de pesos apenas hace dos días en una cadena radial. Esto no es justo en una época de crisis donde el campesino demuere en los cafetales de hambre prácticamente, donde es abandonado totalmente por los gobiernos, que este señor y la cúpula directiva de la Federación ganen tanta plata a despensas nuestras y con el sacrificio de esta pobre gente. ¿Usted cree que esto es justo, caballero, y se identifica? No, no es justo. Yo soy campesino toda la vida, soy cabetero y no es justo de que nos estén pagando un sueldo tan poquito que no nos alcanza ni siquiera para pagarle la red. ¿Usted qué opina, compañero? No, no, no es justo. Ah, Marcos Medina. No, no estoy de acuerdo de que de año se esté ganando tanta plata y nosotros por aquí subiendo desde las cinco de la mañana. ¿Usted qué opina, compañero? Yo, José Fernández López, pienso que no es justo que una persona así tenga todos sus títulos. A nivel actual que tenemos con los precios del café, se esté ganando más de 100 millones de pesos y no puede ser posible que se rebaje un poco de su sueldo, ya que a los campesinos no se les está pagando completamente lo que deben de ganar. Lo que deben de ganar. A ustedes, por lo menos con su familia, puedes invitarlos a fin de semana a un paseíto, a una comidita o uno de los mejores restaurantes, mientras que el pobre campesino, el cafetero, no tiene con qué comprarse siquiera una media gallinita para hacerle un zancochito. Por eso, no se justifica. Esto me parece estar colaborando con la eliminación de todos los pobres cafeteros. Por eso, y para adelante es para allá en defensa de la dignidad del cafetero colombiano.